Bueno, muchas gracias a todos los centros educativos que estuvieron con nosotros. Agradecerle también al señor alcalde municipal por estar aquí, al pastor Nehemiah. Muchas gracias, Shepot. Y esperamos que de estos temas que se les han impartido, que nos haya quedado algo. Y sobre todo, muy importante tener precaución con estos temas. Así que muchas gracias también a todos los colaboradores y colaboradoras. A la señora Margarita Gitzol, que es la esposa del señor alcalde. También muchas gracias por el apoyo. A los supervisores educativos de los dos distritos, muchas gracias. En nombre de la Oficina Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud. Y de la Dirección Municipal de la Mujer. Les queremos agradecer a todos su presencia. Muchas gracias.